La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz. La vocación propia de la iglesia es evangelizar, que no es hacer proceditismo. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Amigos, hermanos de la voz de los Obispos, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más. Un programa muy especial. Fíjense que nos encontramos en el Palacio Consistorial del Distrito Nacional, donde se llevó a cabo una de las actividades más importantes que tenemos para este año, la juramentación del Comité Organizador del Centenario de la Coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Tenemos que presentarles también un resumen del preencuentro del Encuentro Valga la Redundancia Nacional de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Señores, y como si esto fuera poco, vamos a tener también presentaciones sobre el lanzamiento de la Asamblea Eclesial para la República Dominicana. Tendremos la invitación y convocatoria que nos hace el Papa Francisco. Señores, no se muevan ni un segundo, porque es mucho contenido y en poco tiempo. Ya regresamos. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de agosto. Honestidad. Es mejor tener poco con honradez que mucho con injusticia. Proverbios 16, 8. Como Acción en la Familia, te proponemos celebrar el Día de la Restauración explicando lo que significa la honestidad y los demás valores del reino. Gracias por continuar con nosotros. Ahora queremos presentar algo muy importante. Miren, la iglesia está viviendo un momento excepcional. Estamos preparándonos para la Asamblea Eclesial. Y estamos ahora en la etapa de la escucha. Toda América Latina y el Caribe ha sido convocado por el Papa Francisco para seguir profundizando y viendo qué más nos ha dicho o nos dice Aparecida. Aquel documento, ustedes recuerdan cuando se reunió, cuando hubo la reunión de la Quinta Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe en Aparecida en Brasil. Pues ahora nuestros obispos han querido escuchar. Bueno, y el Papa Francisco ha convocado para que se escuche al pueblo de Dios, para que se hagan consultas, para que el pueblo pueda expresarse. Y por eso la Asamblea Eclesial que va a reunir más adelante a nuestros obispos y también laicos. Pero ahora en República Dominicana hemos realizado el lanzamiento recientemente y hemos también explicado en qué consiste, cuál es la metodología, cómo tú puedes participar. En este resumen que te presento, donde nos hablan algunos de nuestros obispos, entre ellos un señor Santiago Rodríguez, nos hablará el padre Francisco Jiménez, cariñosamente el padre Cualo. También estará participando, explicándonos cómo la tecnología nos va a ayudar a ser partícipe de este proceso de escucha. Adelante. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano, como se hicieron las anteriores, las últimas aparecidas. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicos, laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que nos acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abren los horizontes de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios, que esta Asamblea Eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios, surgen las élites, élites ilustradas, de una ideología, de otra, y eso no es la iglesia. La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una Asamblea Eclesial es signo de una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y desde ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oración y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Primera afirmación de esta parte. Nadie viene a enseñar. Todos venimos a aprender. Un sínodo en clave de sinodalidad. Que justamente en este proceso, ya de iniciada la Asamblea, el primer paso es el de la escucha. Estamos llamados a construir puentes en proceso de vivir la sinodalidad. Que realmente es la llamada y la invitación que nos ha hecho el Papa. Hacerlo de forma simple y creativa. Con el lema, todos somos discípulos misioneros en salida. Iniciamos juntos un camino hacia la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. El Papa Francisco expresó en su salud inicial. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. Es una reunión del pueblo de Dios, laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute y se busca la voluntad de Dios. Este gran evento eclesial será en clave sinodal más que solo episcopal. Bajo una metodología representativa, incluyente y participativa. Que nos llevará a reavivar a la Iglesia de una nueva manera, presentando una propuesta reformadora y regeneradora. Con memoria agradecida, haremos una relectura del documento final de Aparecida. Contemplaremos las realidades de nuestros pueblos. Profundizaremos en los desafíos actuales en el contexto de la pandemia por COVID-19. Y trabajaremos bajo el horizonte del Plan 2031-2033. Todos somos protagonistas de esta misión. Es imprescindible que todos los fieles que conformamos la Iglesia de Cristo en América Latina y el Caribe, aportemos nuestra palabra y testimonio, solicitando participar en este amplio proceso de escucha. Hemos pensado como comisión, como equipo de animación, hacer dos acciones. Y la primera es para que los vicarios nos ayuden. El 8 de agosto, y los obispos van a lanzar una nota de prensa, una nota, no una nota de prensa, una nota, de la cemetería de la conferencia, invitando a todo el pueblo de Dios, a los sacerdotes, a cada parroquia, o el 8, a poner en cada parroquia una motivación sobre lo que significa esta escucha. Para que la gente sepa un poquito de lo que se está tratando, porque nos dimos cuenta que muy poca gente conoce lo que significa esta actitud de escucha. Por eso tenemos esto sueldo, una motivación, que se da un diario de esa promo a todas las parroquias, a todos los grupos. Segundo, nosotros queremos que todos, a partir del 8, todas las comisiones inviten a su grupo a un foro a sus miembros, motivando a que ingresen a la página. Ya algunas comisiones lo han hecho, que han tenido un encuentro virtual para motivarles, y si quieren participar en el foro como grupo, ahí está el tema familia, ahí está el tema jóvenes, ahí está el tema cultura, ahí tenemos el tema casa común, ecología. Entonces, cada comisión puede proponer también su propio foro. Y todo eso será hasta el 22, hasta el 22 de agosto, porque ya en 30 se cierra esta fase de la escucha. Entonces, por favor, recuerden que el 8, domingo 8, los vicarios, los sacerdotes, acerquen todas las parroquias, para que haya un espacio de motivación, de información, de promover la participación, y después todos los responsables de comisiones, desde ese día hasta el 22, promover algún encuentro virtual con los miembros de sus comisiones para hacer este trabajo, de manera individual, o puede ser a través de una forma grupal. Entonces, contamos con ustedes para eso. El proceso de escucha en perspectiva sinodal es la base de nuestro discernimiento y nos iluminará para orientar los pasos futuros que como Iglesia Continental debemos dar. Por ello, te presentamos algunos elementos importantes para entender el proceso de escucha en preparación de la asamblea eclesial, así como la composición de las actividades relacionadas con las escuchas. ¿Qué es una actividad comunitaria a la luz de la sinodalidad? Se trata de un espacio de consulta y diálogo colectivo, en donde se escucha el testimonio del mayor número de personas, buscando aportar a la Iglesia nuevas formas de responder a las necesidades del pueblo de Dios. Es importante tener en cuenta la guía metodológica, disponible en la sección de escucha de la página web, para poder responder de forma más consensuada posible y con la riqueza de todos los aportes. Desde cada realidad particular y a criterio de la organización local, animamos la eventual posibilidad de crear una comisión responsable del proceso de escucha en coordinación con las diversas instancias eclesiales en cada lugar. ¿Qué no es una actividad comunitaria a la luz de la sinodalidad y dentro del proceso de escucha del CELAM? Las escuchas no son cursos, talleres o reuniones de planificación o evaluación. No son actividades enfocadas únicamente como un foro sociopolítico. No es un espacio para la discusión teórica o abstracta de la Iglesia. Es necesario comprender la importancia de dejar de lado cualquier otro objetivo en las actividades del proceso de escucha, para centrarse en lo esencial, que es la consulta al pueblo de Dios con un estilo sinodal. ¿Qué actividades pueden realizarse con validez durante el proceso de escucha? Además de la información presentada en los supuestos de la guía metodológica, es necesario que todos tengan claras las actividades indicadas para el desarrollo del proceso de escucha. ¿Cuáles son? Procesos comunitarios, a través de la reflexión en grupo y los foros temáticos. Respuestas individuales, a través de la plataforma con previa inscripción. Los detalles e indicaciones los encontrarás en la misma plataforma disponible aquí, en la sección de escucha de la página web. ¿Quién podrá participar en las actividades de escucha? Participa todo el pueblo de Dios que peregrina en la Iglesia de América Latina y el Caribe. Como interlocutores indispensables, también deben participar los representantes orgánicos de las instancias eclesiales, grupos de la periferia, sectores populares, personas cercanas a la Iglesia que no forman parte de las estructuras formales de la misma, pueblos tradicionales y comunidades indígenas. Además, participan los miembros o representantes de organizaciones, así como personas de buena voluntad y con afinidad a los procesos eclesiales que tengan un genuino deseo de aportar positivamente a este camino. ¿Quién es el responsable de realizar las escuchas comunitarias? El Episcopado, las diversas instituciones eclesiales y los principales líderes de las iglesias particulares serán responsables de realizar y acompañar en el proceso de escucha, así como el equipo de articulación designado para la animación de este proceso y los representantes de organizaciones sociales, populares o eclesiales. Te compartimos algunas recomendaciones importantes para el proceso de escucha. A partir de los principios y supuestos ya presentados y de las características esenciales y orientaciones sobre la composición de la escucha, presentamos un conjunto de recomendaciones sobre los aspectos operativos de proceso de escucha que se deben desarrollar. Articulación, proceso de preparación y organización de la escucha en la realidad local junto con los organismos eclesiales. Realización de las actividades, tener las precauciones necesarias debido al contexto pandémico. Debemos tomar en cuenta los cuidados en el desarrollo de las actividades. Es importante hacerlo de forma procesal y organizar actividades presenciales o en línea para el desarrollo de la escucha. Los componentes importantes complementarios a la escucha en las actividades comunitarias son el espacio de espiritualidad, animación del episcopado, compartir la identidad de la asamblea eclesial y expresiones culturales y espirituales propias de cada sitio. Por ningún motivo la realización de los espacios de escucha cuando son presenciales deben poner en riesgo la salud de las personas en medio de la actual crisis por COVID-19. Por lo tanto, es imprescindible que cualquier acción que se lleve a cabo se haga con estricto apego a las normas de bioseguridad oficiales locales y a los protocolos eclesiales aplicables en cada lugar y en cada situación específica. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe nos animen a la misión encomendada. Pedimos al Señor que les bendiga para todos ustedes. nos vemos la próxima semana Dios mediante. La voz de los obispos Voz de la iglesia Voz del pastor Voz del pueblo 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 Voz del pueblo